Tiene que ver con amigos que están ahí conectados, estamos en comunicación con Darío Subat, titular de CRB Broker, alguien muy querido que estamos recibiendo muchos mensajes de saludo. Darío, ¿cómo te va? Un gusto tenerte. Hola, buen día, Fernando, Marcelo, ¿cómo están en este día tan especial? Sí, sí, te vamos a preguntar ahora ya, primero que nada, ¿qué nos podés contar? ¿Qué recordás de aquel 9-11? Sí, recuerdo, yo tenía la oficina en Lanús, una AM prendida, cuando surgió la primera noticia fuimos al televisor y no nos pudimos despegar de ahí, del asombro, ¿no es cierto? Creo que lo primero que fue es el asombro. Y bueno, después todas las consecuencias y como ya creo que lo dijo Ernesto Bodenheimer hace un ratito, la riqueza desde el punto de vista del seguro, ¿no es cierto? Y cómo cambió el mundo. Bueno, ayer justamente empecé a ver, recomiendo un documental en Netflix, Punto de Infección, para que nos demos cuenta que esto no nació, es 11 del 9 del 2001, nació mucho antes. Sí, y también hay uno muy interesante sobre el tema de cómo fijar, iban a fijar las indemnizaciones de todos esos cuartos. Ésta lo vi, la película esa es excelente. Para los que estamos en el tema RC, que hablamos de indemnizaciones y eso, muy muy interesante también y recomendable. Bueno, Darío, vamos a charlar de CRB, si te parece primero, para quienes no lo conocen, el público se renueva, dice una tradicional señora de la televisión. Contanos acerca del origen de CRB, qué es CRB Broker. Mirá, el origen durante el principio, mejor dicho, fines de 2015, empezó a pergeñar en la idea de cuatro socios que teníamos una consultora, que no era para seguros, pero sí era para que nuestras cuatro organizaciones empiecen un camino común y potenciar nuestras virtudes, junto con Jorge Penés y Raúl Charpentier y Edgar Pieragostini de distintas partes del país, habíamos creado CRB Group, y bueno, un poco veíamos que la necesidad de mercado y sobre todo de los productores y organizadores medianos o chicos, adolecían del problema de no poder tener en la aseguradora quizás la atención y la inmediateza de respuesta que necesitaban, producto de la expansión que han tenido todas las aseguradoras, ¿no es cierto? Y bueno, así fue que presentamos un proyecto a las máximas autoridades de Sanco, y en diciembre del 2016 comenzamos a operar con, teníamos dos productores nobeles, y bueno, llegamos hasta hoy con 22 organizaciones y 111 productores, nos faltarían un par de meses para cumplir los cinco años, y bueno, nos hemos dado cuenta de que lo que pensábamos era así, y va a seguir, a mi entender, siendo en el futuro donde muchos colegas necesitan tener una atención personalizada y una respuesta inmediata. Obviamente que sin el respaldo y la confianza que el Grupo Sanco depositó en nosotros para darnos determinadas herramientas que podamos ser eficaces en el servicio que le damos a los productores, esto no hubiera sido posible, ¿no es cierto? Y este año, el 2020, nos sirvió para, como muchas veces se dice en la aviación, ustedes saben de que un avión no llega de cero a cinco mil metros de golpe, sino que cada 500 metros se va estabilizando y vuelve a subir, y este año, en el mes de marzo, incorporamos al licenciado Juan Lolludice, que tenía 13 años de experiencia en Sancor como gerente, y eso nos ha permitido también lograr un crecimiento muy importante y que creemos que va a ser mayor, sin perder calidad de servicio para quienes nos acompañan. Todo un baluarte, Juan, y puedo dar fe de su calidad en cuanto a la atención permanente de los temas. Y, bueno, tenemos muchos proyectos, ¿no es cierto? Sí, pero yo ya me crucé con uno ahí que dice CRB Uruguay, que fue el que despertó un poco la atención para esta nota. ¿Se van de Balseros a Uruguay? No, no, no. No, pero todo, mirá, yo creo que todo nace con la necesidad, primero a partir de productores nuestros y sabemos de necesidades de clientes de esos productores que también tienen emprendimientos en Uruguay y necesitan, tienen necesidad de asegurabilidad. Por otro lado, Sancor este año, Sancor Uruguay ha cumplido 15 años, yo estuve en la inauguración, en ese momento era presidente de la Mutual de Productores, y, bueno, comenzamos a pensar en el proyecto de tener nuestro propio código y brindarles servicio a nuestros productores en Uruguay, con un sistema que las pólizas se pueden cargar desde acá sin ningún tipo de inconvenientes, así que creamos, es mucho más fácil en Uruguay todo lo que es el tema de sociedades, en menos de un mes y sin muchas trabas tenés constituida la sociedad, no es necesario allá tener el objeto único y allá los productores se llaman corredores. Nos empezamos a llornar un poco con el idioma, ¿no es cierto? Terminología, sí, sí. No es robo, no es robo, es rapiña, no son productores, son corredores y vamos arriba. Y, bueno, estamos comenzando allá, comenzamos a operar a través de que también tenemos un corredor, que en este momento está afincado en Punta del Este, y tenemos muchas expectativas de poder brindarle un buen servicio a los productores que desde acá requieran, a través de clientes que tengan en la otra orilla. Nos encontramos con un grupo humano, como no podía ser de otra forma, en cabeza del querido Triberio, que es el gerente general de Sancor. Allá hay un equipo de gente y hermanos uruguayos que realmente tienen una calidez fuera de discusión, y aparte que Sancor en 15 años de trayectoria ha tenido un buen posicionamiento, sobre todo en lo que tiene que ver su fuerte, ¿no?, el cumplimiento. Es un mercado mucho más chico, el tema riesgo del trabajo está monopolizado por el Banco del Seguro, pero bueno, se han desarrollado unas lindas coberturas en riesgos quizás no tradicionales, y también se están haciendo algunas cosas de vida, y bueno, esperamos tener un éxito y también que les sirva a los entonces productores que tenemos acá para poder realizar negocios para la orilla. Darío, recuerdo cuando con este programa fuimos a transmitir desde Uruguay que nos hablaban muy positivamente los productores de la presencia de Sancor, porque de alguna manera había sido un soplo de aire fresco en un mercado que al tener el influjo del Banco del Seguro del Uruguay capitalizando, monopolizando muchos negocios, llegó Sancor y de alguna manera movió un poco el piso de las coberturas en cuanto a cosa nueva. Ahora, te pregunto, si un productor que tiene tal vez un negocio en Uruguay porque un cliente se fue allá o porque está invirtiendo en la otra orilla, sea en agro o lo que sea, ¿puede contactarlos para empezar a hablar de negocios, para decir, che, ¿podemos colocar tu negocio en ese país? Por supuesto, sin ningún problema, y ese fue el espíritu, no hacer negocios propios, sino para que nuestros productores puedan tener, sobre todo en un tema muy fuerte y que quizás está emparentado con algo que ustedes habían posteado, que es el tema agro, porque así como incorporamos a Juan Lolludice como gerente, también estamos desarrollando el tema agro a través de tener en nuestras filas al ingeniero Paternoli, que es una persona con amplia experiencia, que estuvo más de 20 años dentro del grupo Sancor, conoce muchísimo de agro y que sabemos que nos va a potenciar y va a potenciar a los colegas que quieran empezar a interesarse en ese rubro o que tengan contacto con productores agropecuarios y que creemos que, no sé, podemos darle también un nuevo servicio a partir de esta incorporación, así como estamos viendo con un especialista en vida y retiro, también para darle mayor apoyatura. Negocios de seguros financieros, creo que todavía acá tenemos que empezar a mirarlos con mayor asiduidad, porque son negocios donde tendríamos que centrarnos a futuro los productores y asesores de seguros. Che, Darío, ese de vida y retiro no se lo estarán sacando también a Sancor, ¿no? Ya le sacaron a Paternoli, a los judices, va a terminar teniendo que trabajar con otra compañía. No, 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 todo ha sido perfectamente consensuado, se han cruzado los planetas en los momentos indicados y acá no, 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 tenemos un joven que es especialista en este tipo de seguros y estamos conjuntamente con el grupo dándole mejores herramientas para que se dedique exclusivamente a esa función. Darío, esto nos alegra mucho a este equipo porque el viaje de tiempo de seguros es un viaje nacional, pero al ver que los productores y las compañías se van a los países vecinos nos invitan a hacer el viaje de seguros Latinoamérica. Así que gracias por ese nuevo envión. Podemos hacer una nota allá en tiempo de seguros en Punta del Este y compartir unos chotos como se hace allá en Uruguay. Supongo que mientras no sea enero no habría problema. Muy bien, antes de despedirte acá tengo saludos de una persona muy querida, como decía Facunda Manuel Cabrera, Daniel Reiera, Ernesto Bodenheimer, Daniel González Girardi también nos están, te están saludando acá a través del muro de Facebook. Tal vez con mucho a algunos se les pude responder y aparte con Daniel, que es un maestro, en mí particularmente aprender va a ser hasta el último día que esté acá o por lo menos que tenga conciencia que estoy acá, ¿no es cierto? Y estoy haciendo el curso de analista de riesgo que creo que vos sos, en el 2022 creo que llega la parte de RC. En marzo del 2022 estoy ahí ya a mitad de mes, arranco con mis clases. Es una excelente iniciativa de APAS y creo que no nos quedemos en el rimbombante título, hay cosas que se aplican a grandes empresas, a clientes medianos, creo que aquellos que lo puedan hacer en el 2022 pónganselo como objetivo. Es intensivo, son muchos, todos los martes, con un pequeño interregno, pero durante un año, pero de una riqueza invalorable. Bueno, Darío Zubat, director de CRB Broker, siempre es un gusto charlar contigo, hoy lo hicimos acá a través de los micrófonos del programa, te lo agradecemos y te deseamos un muy buen fin de semana y éxitos en este nuevo desarrollo. Gracias, y por favor yo me he querido ir rápido porque quiero escuchar el tema que viene que es muy interesante. Ahí vamos, ahí vamos ahora después de la tanda. Un abrazo, Darío. Gracias, sé que estén bien.